El senador Jorge Robledo señaló que ampliar la base grabable a la clase media-baja colombiana es un duro golpe a la economía de la mayoría de los colombianos. Dice que la reforma tributaria que está proponiendo el Gobierno Nacional es similar a lo que hizo el expresidente Juan Manuel Santos en su gobierno. Y en ese sentido, cree que cada vez el presidente Iván Duque se parece más al expresidente que su partido Centro Democrático tanto criticó. Si se los disminuyen las empresas pequeñas y medianas yo no tengo ninguna discusión, pero es que se los van a disminuir a los banqueros, a las mineras, a las empresas de las telecomunicaciones que son los ricos del mundo. Y entonces, claro, como eso genera un roto, un hueco fiscal, hay que reponer esa plata, entonces lo que dicen estos personajes es que les van a subir los impuestos a los sectores populares, instrumentos como el IVA y a las clases medias. Van a poner a declarar renta dos millones de colombianos más que son gente de clase media. Robledo explicó que dicha reforma tributaria de Iván Duque no solo castigará económicamente a los sectores populares y a la clase media, sino que al disminuir el recaudo de las empresas no habrá ingresos suficientes para la educación, la salud y en general para el desarrollo social del país. Robledo dice que la reforma tributaria acabará con la capacidad de compra y aumentará el desempleo. El senador del Polo Democrático Alternativo dijo que será el Congreso el que tendrá la última palabra alrededor de la propuesta de la reforma tributaria del nuevo gobierno.